Pueden ser muchos factores, el primero el criterio, así de simple te lo voy a poner y ahí me vas a decir, chava, no seas mamón, cuando me dices criterio es muy amplio lamentablemente así está de amplio el contexto con las paqueterías vía aérea por criterio si no te quieren despachar, no te despachan una de las razones es porque ellos supongan que tú subvaluaste el valor de la mercancía que la mercancía que tú digas que te costó 100 dólares y que ellos digan que no te costó eso que te puede haber costado 500 o 1000 dólares, eso se llama subvaluar vamos a pensar que si le bajaste el precio, que te costó 1000 dólares y querías cruzarlo por 100 pues ya sabes que te detectaron por subvaluación, ni para qué patalear, no sé si me explico vamos a suponer, no sabes que si me costó 100 dólares, ah ok, perfecto y si te costó 100 dólares, tú tienes una orden de compra, si le compras en Alibaba dales la orden de compra de Alibaba, la factura de compra y el formato de pago con eso haces match y compras que te costó 100 dólares la mayoría de las veces cuando la autoridad o la paquetería te dice que supone que tu paquete viene subvaluado, es porque viene subvaluado la verdad, soy sincero, eso puede ser uno, por eso les digo que no subvalúen valor mercancías eso puede ser uno, otro puede ser que tú no tengas padrón de importadores recuerda que por paquetería puedes despachar con pedimento global T1 sin fin comercial, uso personal pero si ellos consideran que tu mercancía es para uso comercial aunque tú digas que es personal, bueno de hecho aunque sea personal pero si ellos por su criterio, por el valor dólar de ese paquete por las piezas que son más de 10 piezas por ejemplo o por el tipo de producto y su fracción arancelaria ellos consideran que debes de tener tu padrón de importadores uno de los motivos es que la paquetería te pide tu padrón y tú no lo tienes activo les he dicho, quieren jugarse el DDP vía aérea vamos a decirle que todo pase como global T1 juéguensela pero tengan activo el padrón para cuando la paquetería se los pida apérame, aquí lo tengo, si no tendrías que rentar una comercializadora y recuerden que si quieren comercializadora manden correo a info.com.mx tenemos comercializadoras generales y sectoriales ese puede ser otro motivo Toniel otro motivo que no ocupas con una norma de etiquetado por ejemplo de nuevo, no importa si es fin personal o comercial si ellos consideran que debes sujetarte a la formalidad de etiquetado deben ir a la etiqueta si es una norma 50 te la cobran, la pagas y listo pero hay algunas paqueterías por algunas aduanas no tienen permiso para etiquetar todas las normas la norma 04, la 15, la 20, la 24 no tienen autorización solo tienen autorización de la 50 entonces aunque quisieran ayudarte como no tienen autorización ellos para etiquetar esa norma te tienen que mandar a fuerza con agente o al externo esa pues es otra razón otra recuerden que vía paquetería no se despacha mercancía de difícil identificación ¿qué se considera mercancía de difícil identificación? saludo me vas a decir mercancía de difícil identificación todo aquello que sea polvo, líquido, gel, tableta, jabón comida enlatada, perecedero, textil, calzado todo eso se considera mercancía de difícil identificación y te pueden mandar con un agente o anal externo ¿va? porque no ocupo algún electrónico como lo que vimos ahorita de FOBAS que te pidan tu certificación y no la tengas pues no te pueden ayudar y te mandan con agente o anal externo ojo, que te manden con agente o anal externo algo muy importante porque luego la paquetería te dice vete con agente o anal externo ellos te van a ayudar con todo respeto si los ayudamos pero les cobramos no es como que una ayuda gratis ¿va? entonces les va a cobrar y ojo si la paquetería te pidió algo el agente o anal externo te va a pedir lo mismo y más requisitos tal vez o sea, es más complicado despachar vía aérea con agente o anal que con paqueterías así de simple entonces no les crean las paqueterías de que ah, es que es más fácil con agente o anal externo no, no es cierto cuando tú autorizas que te despache que te lo manden con agente o anal externo ya no puedes regresarlo luego con la paquetería entonces ya no es que tú autorizas tu autorización expresa por correo o por teléfono que quieres agente o anal externo te mandan con agente o anal externo de sus bodegas te lo mandan a bodegas de agente o anal externo donde están todos los agentes o anal externo recuerda que las paqueterías tienen sus bodegas propias pero cuando y los agentes o anal externo no tenemos bodegas en el aeropuerto en una sola bodega de un particular se juntan todas las cargas de todos los agentes o anal externo una vez que la paquetería manda el paquete o tu paquete de sus bodegas a la bodega de agentes o anal externo vamos a decirle así ya no se puede regresar el paquete sale con ellos entonces yo creo que esas son las razones bueno y otra por mamones si les dejáis gordo y simplemente no te quieren despachar ya no te despachan ¡Mcoo! ¡Gracias! Gracias.